Estamos en Romanos capítulo 1 versículo 21 y vamos a leer versículo 21 al 28 dice aquí porque habiendo conocido a Dios no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias antes se envanecieron en sus discursos y su necio corazón fue entenebrecido profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves y de cuadrúpedos y de reptiles por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia a las cocupecencias de sus corazones a que deshonrancen entre sí sus propios cuerpos y que cambiaron la verdad de Dios por la mentira adorando y sirviendo a la criatura antes que al creador el cual es bendito por siempre amén por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza y de la misma manera también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia unos unos con otros cometiendo cosas nefandas hombres con hombres recibiendo en sí mismo la recompensa que convino a su extravío y como no les pareció retener a Dios en su conocimiento Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene el título mensaje esta noche es una mente reprobada una mente reprobada o la doctrina de los reprobos ahora en versículo 28 dice ahí y como no les pareció retener a Dios en su en su conocimiento Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no perdón lo que no conviene ahora la pregunta de esta noche es qué significa la palabra reprobada miramos ese esa frase mente reprobada el sustantivo es mente el adjetivo está hablando acerca de lo que es reprobada qué significa esa palabra acompáñenme a hechos capítulo 4 por favor hechos capítulo 4 tenemos que explicar primeramente qué significa esta palabra para entender lo que Dios quiere enseñar aquí en su palabra ahora lo voy a leer de Juan 1 11 donde dice a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron eso está hablando acerca del señor Jesucristo que cuando vino hace 2000 años los judíos lo rechazaron no lo recibieron como su único y suficiente salvador más de ellos mismos dijeron no queremos que ese reine sobre nosotros qué significa eso que lo rechazaron con como el mesías lo rechazaron como salvador no tiene que ir ahí pero Mateo 21 42 dice Jesús les dijo nunca leísteis en las escrituras la piedra que desecharon a los edificadores han venido a ser cabeza de ángulo el señor ha hecho esto y es cosa maravillosa en nuestros ojos así que ahí dice que la piedra hablando del señor jesucristo fue desechado verdad lo desecharon los judíos ahora en hechos capítulo 4 versículo 11 está citando lo que está diciendo en Mateo 21 42 la única diferencia es que en Mateo 21 42 dice la piedra que desecharon los edificadores ahora miren lo que dice en hechos 4 11 este Jesús es la piedra reprobada de vosotros los edificadores la cual ha venido a ser cabeza del ángulo así que qué está diciendo ahí bueno la palabra reprobada simplemente significa rechazado desechado algo que algo que uno tira que que ellos creen que no sirve es algo que es rechazado así que una mente reprobada significa una mente que es rechazada de Dios la Biblia nos dice en segundo de Corintios 13 7 no tiene que ir ahí y oro a Dios que de ninguna cosa mala hagáis no para que nosotros aparezcamos aprobados sino para que vosotros hagáis lo que es bueno aunque nosotros seamos como reprobados ahí está diciendo como porque en la iglesia de los Corintios estaban rechazando el mensaje de Pablo y está diciendo nosotros somos como reprobados son rechazados de los cristianos que estaban ahí en la iglesia de los Corintios ahora la palabra reprobada simplemente significa rechazado desechado miren lo que dice Romanos 1 28 con ese esa palabra en mente esa definición dice en versículo 28 y como no les pareció retener a Dios en su conocimiento Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene así que que miramos ahí podemos ver que las personas que están aquí en Romanos capítulo 1 la Biblia nos dice que ellos no querían retener a Dios en su conocimiento donde tenemos el conocimiento en la mente no querían retener a Dios es decir no querían aceptar a Dios es decir lo rechazaron y con ellos rechazaron a Dios y quien es Dios Jesucristo cuando ellos rechazaron a Dios la Biblia nos dice que Dios los entregó a una mente reprobada que significa una mente rechazada vamos a seguir leyendo versículo 29 que hace esta persona con una mente reprobada dice en versículo 29 estando atestados de toda iniquidad es decir estas personas en nuestra cultura en hoy en día si existen y gente que tiene una mente reprobada están llenos de toda iniquidad dice fornicación malicia avaricia maldad llenos de envidias homicidios contiendas engaños malignidades murmuradores detractores aborrecedores de Dios que significa eso significa que odian a Dios y eso nos habla acerca de cualquier persona en este mundo porque no todos en este mundo en este mundo odian a Dios pero la gente con una mente reprobada aborrecen a Dios odian a Dios no aman a Dios más no quieren retener a Dios en su mente dice la palabra de Dios dice ahí murmuradores detractores aborrecedores de Dios injuriosos soberbios altivos inventores de males desobedientes a los padres necios desleales sin afecto natural implacables sin misericordia quienes conociendo el juicio de Dios que los que hacen tales cosas son dignos de muerte dice la Dios así que está diciendo Dios ahí los que tienen una mente reprobada Dios dicen ellos merecen la muerte la muerte Dios dice que los deben ejecutar matarlos bueno no nosotros está hablando acerca del gobierno un gobierno justo debe de ejecutar a los que tienen la mente reprobada dice y no sólo los hacen sino que aunque perdón sino que aún consienten a los que las hacen así que miramos que este grupo de personas son malvados la biblia dice que son reprobos que tienen una mente reprobada que están llenos de iniquidades acompáñeme a Juan capítulo 12 por favor Juan capítulo 12 lo voy a leer romanos 1 21 dice porque habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias antes se envanecieron en sus discursos y su necio corazón fue entenebrecido que significa que significa la palabra entenebrecido es simplemente significa un corazón que está lleno de tinieblas está en oscuridad eso es lo que significa ahí y la biblia nos dice que con ellos conocieron a Dios alguien le trató de dar la palabra de Dios el embajelio lo rechazaron y Dios dice que le dio una mente reprobada pero su corazón su necio corazón fue entenebrecido que significa eso un corazón que está entenebrecido vamos a ver aquí en Juan 12 versículo 38 dice aquí para que cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo señor quien ha creído a nuestro anuncio y a quien se ha revelado el brazo del señor por esto no podían que dice ahí creer porque en otra ocasión dijo Isaías cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos ni entiendan con el corazón y se convierten y yo los sane que está diciendo ahí hay ciertas personas en este mundo que no pueden ser salvos que estamos hablando acerca de la salvación es tener la vida eterna y la biblia dice más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios la biblia dice que si confes que si confesar es con tu boca al señor Jesús y creerse en tu corazón que Dios se levantó de los muertos serás salvo Dios nos dice que él envió a su hijo Jesucristo hace dos mil años para morir por nosotros fue crucificado fue sepultado y resucitó para salvarnos a nosotros de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna Dios dice que si simplemente creemos en Cristo podemos tener la vida eterna y esa promesa es para todos pero hay una categoría de personas en este mundo que Dios dice aquí que tiene una mente reprobada que no pueden a creer no pueden a creer porque porque su corazón su necio corazón fue entenebrecido y por qué porque rechazaron la verdad nosotros creemos que todos pueden ser salvos pero hay ciertas personas que no quieren ser salvos rechazaron a Dios no querían retener a Dios en su mente y por esa razón Dios les dio una mente reprobada dice y dice y cegó los ojos de ellos y en duros quien lo hizo Dios dice y por esto no podían creer porque en otra ocasión dijo Isaías cegó los ojos de ellos y en durosió su corazón para que no vean con los ojos ni entiendan con el corazón y se convierten y yo los sané dice la palabra de Dios quien ha creído nuestro anuncio eso está diciendo que Dios mismo los cegó a ellos él mismo le dio a ese corazón él mismo los cegó él mismo los hizo sordos espiritualmente para que no puedan entender la palabra de Dios ahora dicen no creo esto porque todos pueden hacer salvos si todos pueden ser salvos pero sabemos los que están en el infierno hoy en día no pueden ser salvos verdad porque están en el infierno como uno en el infierno puede ser salvo bueno la biblia dice que estos estas personas los reprobos ya están muertos ya están como que Dios los los mira a ellos como que si ya están en el infierno ya están en la segunda muerte dice la palabra de Dios ahora acompáñenme a segundo Timoteo capítulo 3 por favor y le quiero clarificar porque qué necesitamos para ser salvos bueno la biblia nos dice en Efesios 2 8 al 9 porque por gracia soy salvos por medio de la fe fe significa creer por medio de la fe y esto no de vosotros pues es donde Dios no por obras para que nadie se gloríe la biblia nos dice en Romanos 3 28 concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley es decir no tenemos que hacer buenas obras o guardar la ley para ser salvos que necesitamos fe fe en que que Cristo murió por nosotros fe en que que él resucitó de los muertos que él es suficiente para salvarnos a nosotros no yo creo que uno tiene que hacer buenas obras y que tiene que permanecer en los caminos de Dios no la biblia dice no de vosotros qué significa eso no es de nuestro esfuerzo usted no hace el esfuerzo para mantenerse salvo porque Cristo ya hizo la obra en la cruz ella pagó para los pecados pasados presentes y futuros pero lo más importante es que nosotros somos salvos por fe tenemos que creer para ser salvos verdad ahora mire lo que dice según Timoteo capítulo 3 versículo 5 teniendo apariencia de piedad más negando la eficacia de ella a estos evita porque de estos son los que se entran por las casas y lleven cautivas las mujeres mujeres cargadas de pecados llevadas de diversas concupiscencias que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad y de la manera que a llanes y llambres resistieron a Moisés así también estos resisten la verdad que significa eso lo rechazan uno que resiste la verdad es decir que uno le da la palabra de Dios a una persona acerca de la salvación y dicen no lo quiero no quiero ser salvo no quiero a Jesucristo es lo que hicieron los judíos al señor Jesucristo él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron dice la palabra de Dios verdad dice ahí resisten a la verdad hombres corruptos de entendimiento porque fue entenebrecido reprobos en cuanto a la fe así que un reprobo en cuanto a la fe está hablando de una persona que es rechazado y no puede creer porque el fe es creer es decir que hay ciertas personas en este mundo que tuvieron su oportunidad de ser salvo alguien le dio el evangelio para ser salvo para evitar la ira de Dios en el infierno y que hicieron ellos no lo quiero no lo quiero y Dios es misericordioso tiene gracia Dios es misericordioso quiere que todos sean salvos pero llega un punto una persona con Dios dice ok si usted no quiere está rechazando en el evangelio yo lo voy a rechazar a usted y usted va no va a poder ser salvo porque usted no quiere retener a Dios en su mente Dios lo va a rechazar a usted lo va a dar una lo va a dar una mente reprobada acompáñenme a segunda de Pedro capítulo 2 por favor y ahí dice reprobos en cuanto a la fe porque podemos ver que yo se cristo en hechos capítulo 4 versículo 11 le dicen la piedra reprobada es simplemente significa una persona que lo rechazaron pero aquí dice que son rechazados en cuanto a la fe en cuanto a la oportunidad para creer para ser salvos ahora mira lo que dice segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 dice aquí pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente ejerías destructoras y aún negarán al señor que los rescató atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina así que ahí dice que negarán al señor que los rescató que significa los rechazaron ok según la corintios capítulo 13 versículo 5 dice no estoy de acuerdo con este mensaje yo creo que la gente todavía puede ser salvos ok vamos a ver lo que dice la palabra de dios aquí según la corintios 13 5 usted dice bueno yo creo que aunque una persona tiene una mente reprobada aunque son reprobos yo creo que ellos todavía pueden ser salvos mira lo que dice la palabra dios aquí en segundo de corintios 13 5 examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe probaos a vosotros mismos no os conocéis a vosotros mismos que jesucristo están vosotros a menos que seáis reprobados así que una persona que es un reprobo que tiene una mente reprobada no puede tener el señor jesucristo morando en ellos y la biblia nos dice que al momento de creer dios no sea nosotros con el espíritu santo hasta el día de redención la adquirida posición dice que él es la este no me acuerdo la frase en efesios capítulo 1 versículo 14 dice que son las arras de nuestra herencia es decir que él es el depósito dios pone el depósito el del espíritu santo en nosotros al momento de creer pero como es posible si él dice ahí a menos que seáis por los reprobados dice y no os conocéis a vos a vosotros mismos que jesucristo está en vosotros a menos que seáis reprobados es decir que los que son reprobos no son salvos porque no pueden detener jesucristo morando en ellos ahora qué son las características de un reprobo acompáñenme a segundo de pedro o perdón romanos capítulo 1 vamos a romanos capítulo 1 lo voy a leer de segundo de pedro capítulo 2 un reprobo perdón versículo 2 dice y muchos seguirán sus caminos perniciosos y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfamado y por avaricia harán mercader 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 de vosotros con palabras fingidas sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme miren lo que dice romanos 1 versículo 28 lo vamos a leer otra vez dice y como no les pareció retener a dios en su conocimiento dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene estando atestados de toda iniquidad fornicación malicia avaricia maldad llenos de envidias homicidios contiendas engaños malignidades murmuradores detractores aborrecedores de dios injuriosos soberbios altivos inventores de males desobedientes a los padres necios desleales sin afecto natural implacables sin misericordia ahora usted escucha una lista así dicen pero yo soy mi padre también o yo yo he hecho yo yo he sido un murmurador es significa que yo soy un reprobó no porque ahí dice que estando atestados de toda iniquidad son llenos de estas cosas una que es desobediente no no es desobediente a sus padres todo a lo largo de toda su vida pero uno uno que es un reprobó está lleno de desobediencia no puede parar de hacer estas cosas la biblia nos dice acompáñenme a génesis 19 génesis 19 la biblia nos dice que los los reprobos son la gente que son homosexuales o como la biblia dice los sodomitas o como nosotros decimos también los maricones son los reprobos ok y la realidad es esto hoy en día necesitamos más predicaciones más mensajes más sermones en contra los sodomitas pero que que problema tenemos hoy en día pastores que no que tienen temor les tienen miedo no quieren a predicar sobre los sodomitas porque les tienen temor pero la biblia nos dice aquí claramente que son reprobos no pueden ser salvos más de eso ellos quieren traer todos los sodomitas en sus iglesias cuando la biblia dice no pueden ser salvos y le voy a dar un ejemplo de esto en génesis capítulo 19 versículo 1 es la historia del lot lo sabe viviendo un una ciudad que se llamaba sodoma dice dónde viene la palabra sodomita de la palabra de dios porque en la palabra de dios nos enseña de una ciudad que se llama sodoma donde moraban los sodomitas quiénes eran los sodomitas los homosexuales los maricones mira lo que dice versículo 1 llegaron pues los dos ángeles a sodoma a la caída de la tarde y lo estaba sentado a la puerta de sodoma y viéndolos lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo señores míos he aquí os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y pasaréis en ella la noche llevaréis vuestros pies lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino y ellos respondieron no sino que en la plaza pasaremos la noche más él porfio con ellos mucho y se vinieron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron así que estos ángeles vinieron a la ciudad de sodoma lo le dijo no se queden en la calle en la noche se deben de venir conmigo vinieron comieron con ellos versículo 4 pero antes que se acostasen rodearon la casa los hombres de la ciudad que ciudad estamos hablando aquí sodoma los varones de sodoma todo el pueblo junto desde el más joven hasta el más viejo que está diciendo aquí todos los hombres de la ciudad el más joven muchacho hasta el más viejo dicen para qué vinieron para estudiar la biblia para tener una noche de oración no dice ahí y llamaron a lo y dijeron le dijeron dónde están los varones que vinieron a ti esta noche sácalos para que los conozcamos y no están diciendo para que los conozcamos que es tu nombre cómo te llamas de dónde sos verdad dónde eres en qué trabajas no con la biblia habla acerca de conocerlos está hablando de conocerlos sexualmente los quiere violar estos hombres son tan este malvados que quieren a violar a ángeles esos son hombres espirituales y los quiere violar digo sácalos porque los queremos conocer pon en mente los jóvenes hasta los más viejos están diciendo esto dice aquí entonces lo salió a ellos a la puerta y cerró las puertas tras sí y dijo os ruego hermanos míos que no hagáis esta tal maldad aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón os las sacaré fuera y hacer de ellas como bien os pareciera solamente a esos varones no hagáis nada pues que vinieron a la sombra de mi tejado que está diciendo por favor tomen mis hijas que lo que que loco está loco pero sabe que eso es lo que le pasa a una persona cuando vive en una ciudad como sodoma como san francisco donde hay sodomitas maricones una ciudad de maricones continuó a decir versículo 9 y ellos respondieron quita ya y añadieron vino este aquí para habitar como un extraño y habrá de ejerce erigirse en juez ahora te haremos más mal que a ellos está diciendo ahora te vamos a hacer más mal a ti que le íbamos a hacer a ellos le querían a violar a los ángeles y le dijeron ahora te vamos a hacer más peor a ti que le íbamos a hacer a ellos dice ahí y así en gran violencia al varón a lot y se acercaron para romper la puerta entonces los varones alargaron la mano y metieron a lot en casa con ellos y cerraron la puerta y a los hombres que estaban a la puerta de la casa desde el menor hasta el mayor hirieron con asegura de modo que ellos se fatigaban buscando la puerta así que los ángeles le dio les los hizo ciegos como le mandó algo que le hicieron ciegos a los sodomitas y todavía andaban buscando la puerta para para violarlos dice cómo se llama eso una mente reprobada una mente reprobada que aunque están ciegos no les importa todavía quieren violar a los ángeles dice ahí versículo 12 y dijeron los varones a lot tienes aquí algunos más yernos y a tus hijos y a tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad sácalo de este lugar porque vamos a destruir este lugar por cuánto el clamor de ellos ha subido de punto delante de jehová por tanto jehová nos ha enviado para destruirlo que está diciendo dios odia a los sodomitas en tal manera que mandó a los ángeles para destruir a la ciudad de sodoma dijo dios nos envió a nosotros para destruir esta ciudad no digo nos envió para evangelizarlos para darlos el evangelio para que se convierta sea cristiano no digo dios nos envió para destruir esta ciudad y dice pero por qué porque los sodomitas no solamente son solo me sodomitas pero también son pedofilios o no lo creo que cómo van a decir que ellos son pedofilios cómo cree que 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 este cómo cree que los los jóvenes llegaron a ser así porque los sodomitas no pueden tener niños pero ahí dice que los jóvenes hasta los más viejos estaban ahí cómo cree que esos jóvenes llegaron a ser en ese punto porque lo violaron porque por pedofilios una pero un pedofilios tiene una mente reprobada porque sólo un hombre o una mujer con una mente sucia entenebrecido puede violar a un niño dice ahí en versículo 13 porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor de ellos ha subido de punto delante de jehová el clamor que está hablando ahí está hablando del clamor de los niños que estaban clamando por ayuda porque estaban siendo violados dice ahí clamor de ellos han subido de punto delante de jehová por tanto jehová nos ha enviado para destruirlo entonces salió lo y habló a sus yernos los que habían de tomar sus hijas y les dijo levantaos salí de este lugar porque jehová va a destruir esta ciudad más pareció a sus yernos como que se burlaba y al rayar del alba el alba los ángeles daban prisa lo diciendo levántate toma tu esposa y tus dos hijas que se hallan aquí para que no aparezcas en el castigo de la ciudad versículo 24 entonces jehová hizo llover bendiciones hizo llover sobre sodoma y gomorra azufre y fuego de parte de jehová desde los cielos no yo vio bendiciones él sacó la azufre y el fuego del infierno y se lo botó en la ciudad de sodoma para matarlos versículo 25 y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los morradores de aquellas ciudades y el fruto de la hasta ni la fruta existió hasta la fruta hasta hasta los flores de la ciudad recibieron el castigo porque todo estaba sucio no quería que nada existiera de estas ciudades de sodoma y gomorra ahora acompáñenme de regreso al segundo de pedro por favor así que sabemos que los reprobos los que tienen una mente reprobada está hablando acerca de los de los maricones estaban acerca de los sodomitas y hoy en día tenemos pastores que dicen bueno te debemos de amar a todos no diga así no los debe tratar así yo lo estoy tratando bien en comparación que lo que dios hizo dios los mató yo no los estoy matando yo solo estoy predicando contra ellos si fuera la decisión de dios él podía sacar azufre y fuego del infierno y botárselos aquí en la ciudad del monte a los sodomitas o en hollywood o en san francisco dice que piensa dios de los de los maricones lea génesis 19 ahí va a ver lo que dios piensa acerca de los maricones no me gusta que le dicen eso no me gustan que ellos odien a dios no me gusta que ellos rechazaron el evangelio no me gusta que ellos rechazaron a jesucristo que vino a morir por ellos según el de pedro 2 12 dice pero estos y dice bueno ese es el antiguo testamento dios los mató en el antiguo testamento aquí estamos en el nuevo testamento ok mira lo que dice según el de pedro 2 12 pero estos como bestias brutas naturalmente necesitas para presa y destrucción qué está diciendo ahí que se deben de morir los deben destruir hablan mal de cosas que no entienden y perecerán en su propia corrupción y recibirán la recompensa de su injusticia ya que tienen por delicia el gozar del placer en pleno día esos son suciedades y manchas quienes aún mientras comen con vosotros y recrean en sus engaños tienen los ojos llenos de alduterio lleno de alduterio no pueden accesar y no pueden dejar de pecar seducen a las almas inestables que son esos los niños las almas inestables está hablando de los niños que no saben por eso ellos quieren siempre andan en las iglesias porque porque quieren a a a a engañar a los niños a violar a los niños tienen un corazón ejercitado en la codicia son hijos de maldición dice ahí no son mis palabras estoy leyendo lo que dice la biblia han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de balam hijo de bosor el cual amor la paga de la maldad dice la palabra de dios acompáñenme a salmos por favor libro de salmos 139 y aquí terminamos lo voy a dar tres puntos que debemos de cómo debemos de tratar a los a los reprobos porque si existen hoy en día hoy existen aquí están en nuestra ciudad en los estados unidos en todo el mundo y hay pastores que los quiere en que los quiere llevar a que los quiere traer a la iglesia y debe decir esto aquí nuestra iglesia los homosexuales no están bienvenidos aquí nunca como nunca 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 y yo le doy permiso a cualquier miembro de nuestra iglesia que si un reprobó entra en nuestra iglesia los sacamos porque dice pero eso no es amor ese es amor así a mi hijo porque ese hombre es peligroso y puede dañar a los niños que están en nuestra iglesia así que cómo cómo debemos de tratar a los reprobos primeramente los debemos de aborrecer la biblia no creo que eso es bíblico lo voy a leer salmos 5 5 dice los insensatos no estarán delante de tus ojos aborreces está hablando de dios aborreces a los que obran iniquidad yo no creo que dios aborrece ninguna persona dígale eso a las a las a los millones de personas que están en el infierno ¿verdad? dígale a los millones de personas que están en el infierno dios no los odia a ustedes claro que si los odia yo no quemo a la gente que yo amo ¿verdad? nosotros no usted no va a enviar una persona a que usted ama al infierno la gente que está en el infierno son la gente que rechazaron a dios que rechazaron el imagen que rechazaron a su hijo que él mismo sacrificó a su hijo para darnos a nosotros la vida eterna así que por eso dios dice ahí yo aborrezco a los que obran la iniquidad sí pero eso es dios dios puede aborrecer pero nosotros debemos de amar mira lo que dice salmos 139 recuérdense eso es david que está hablando aquí por medio del espíritu santo david es el varón conforme el corazón de dios es el hombre que escribió los salmos escribió canciones fue un hombre que bien piadoso que amaba a dios pero él mismo escribió esto y dios dijo eso es del espíritu santo dice en versículo 21 no odio o jehová odio verdad no dice ama no odio o jehová a los que te aborrecen recuerde ser romanos 1 28 al fin que dice ahí dice que los que tienen una mente reprobada aborrecen a dios dice ahí no odio o jehová a los que te aborrecen en ardezco contra tus enemigos los aborrezco con perfecto odio los tengo por enemigos david dijo ahí yo los aborrezco como perfecto con perfecto odio porque en la realidad hermanos es esto es no podemos tener un balance de amor si no tenemos un balance de odio también el cielo existe y el cielo es es un ejemplo del amor de dios porque el cielo representa la vida eterna que dios nos está ofreciendo nosotros por medio del sacrificio de su hijo jesucristo la biblia dice porque la paga del pecado es muerte más el don de dios es vida eterna en cristo jesús señor nuestro la vida eterna es la expresión del amor de dios pero de la otra de la otra manera como el cielo es la expresión del amor de dios el infierno es la expresión de la ira y el odio de dios también y no podemos este no podemos entender el amor de dios si no entendemos el odio que el tiene para la gente que va al infierno verdad porque una persona que está quemando para la eternidad eso es odio no hay descanso ni día ni noche dice la palabra de dios están ahí para siempre y eso nos enseña que dios nos rescato de ese infierno que nos salvó de eso eso nos enseña que dios nos ama a nosotros verdad y por eso david dice no odio jehová a los que te aborrecen y después dice en versículo 22 los aborrezco con perfecto odio los tengo por enemigos así que nosotros debemos de de crecer espiritualmente y odiar los que odian al señor no ayudar a los que odian al señor y debe decirle esto no todos en este mundo odian a dios hay gente aquí en este mundo que están perdidos verdad que creen en dios tienen un conocimiento de dios no son salvos todavía pero pero tienen un respeto hacia dios verdad pero no son no son reprobos pero hay una categoría en nuestra cultura que si son reprobos que si odian a dios que si rechazan al evangelio y no no quieren retener a dios en su mente la biblia dice que los debemos de aborrecer pero no solo eso debemos de predicar contra ellos también acompáñenme a judas judas si van al fin de sus biblias hay apocalipsis y el libro antes de eso es judas debemos de predicar contra ellos y vivimos en un tiempo donde los pastores de hoy en día en inglés y en español son cobardes cobardes porque creen que van a perder sus miembros si predican fuerte sobre los los sodomitas a mi no me importa si alguien se ofiende los domingos los jueves o la noche de español bye porque la biblia dice que debemos de predicar contra ellos y sabe porque los sodomitas son tan popular en nuestra cultura porque los pastores no se están levantando para predicar lo que dios dice a través de su palabra sobre este asunto no están diciendo lo que dice la palabra de dios no están predicando fuerte porque porque tienen temor más de eso tienen su tío su tío o su primo que son homosexuales y dice no pero mi primo y que yo tengo un primo que es un sodomita también pero eso cambia la palabra de dios eso cambia lo que dios dice a través de su palabra no si yo me tengo que llevar por una persona o la palabra de dios la palabra de dios judas capítulos perdón versículo 7 dice como sodoma y gomorra las ciudades vecinas las cuales de la misma manera de aquellos de aquellos habiéndose dado a la fornicación e ido en pos de carne extraña fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno de la misma manera también estos soñadores mansían la carne rechazan la autoridad y maldicen a las potestades superiores por cuando el arcángel miguel contendía con el diablo disputando acerca del cuerpo de moisés no se atrevió a usar juicio de maldición contra él sino que dijo el señor te reprenda pero estos hablando de los de sodoma y gomorra pero estos maldicen las cosas que no conocen y en las y en las que por naturaleza conocen se corrompen por como bestias brutas hay de ellos porque han seguido el camino de caín y por recompensa se lanzaron en el error de balaam y perecieron en la contradicción de core de core estos son manchas en vuestros agapes que banquet banquetean con vosotros versículo vamos a ver aquí versículo 14 de estos también profetizó enoc séptimo desde adán diciendo he aquí el señor viene con decenas de millares de sus santos para ejecutar juicio contra todos y convencer a todos los impíos de entre ellos de todas sus obras impías que han cometido impiadamente y toda palabra dura que los pecadores impíos han hablado contra él el hombre enoc está en el antiguo testamento y predicó la palabra de dios pero solo tenemos un sermón que él predicó y aquí está el sermón y que fue el título del mensaje sodomé y homorra contra los sodomitas para ejecutar juicio contra todos y fue el único sermón que dios dijo voy a poner eso en la palabra de dios que fue enoc fue un hombre que predicó contra los sodomitas los reprobos y sabe que nosotros debemos hacer lo mismo y últimamente número 3 que debemos hacer acompáñenme de autonomía capítulo 23 de autonomía capítulo 23 que debemos de hacer lo debemos de aborrecer debemos de predicar contra ellos pero no solamente eso no debemos de permitirlos entrar en la congregación de los hermanos es decir no tienen su lugar aquí en la iglesia no sean bienvenidos aquí porque tenemos niños aquí en esta iglesia más de eso mira lo que dice de autonomía 23 versículo 17 dios está hablando aquí dice no habrá ramera de las hijas de israel ni habrá sodomita de los hijos de israel versículo 18 está repitiendo lo que acaba de mencionar en versículo 17 y lo va a repetir con diferentes palabras dice aquí no traerás precio de ramera como que vamos a ver en versículo 17 no habrá ramera de las hijas de israel versículo 18 no traerás precio de ramera ni precio de perro a la casa de jehová tu dios por ningún voto porque abominación es a jehová tu dios así lo uno como lo otro así que dios dice que los sodomitas son perros bestias maricones y ahí dice que son perros y dios dice no tienen su parte en la casa de dios ah pero yo no estoy de acuerdo con eso yo creo que los debemos de amar yo creo la palabra de dios aunque contradice lo que los demás dicen en este mundo dios dice que no tienen su parte de aquí más de eso no pueden ser salvos amén vamos a orar si no tenemos gracias por la palabra de dios ayúdanos esta tarde a crecer en nuestro conocimiento de la biblia y no solamente crecer en nuestro amor así en las cosas de dios la biblia las almas perdidas pero ayúdanos crecer en nuestro odio también y odiar lo que las cosas que dios odia y este ayúdanos en esa área darnos el esfuerzo ayúdanos tener el valor este para hacer lo que te agrada a ti te lo pedimos todo esto en el nombre de cristo amén